En esta etapa que hemos culminado ya en estos días, que era la intervención primera de la reparación de todos los espacios de las cocinas, ya hemos llegado a buen término de poder terminar con los 104 departamentos que habíamos propuesto en la reparación de estos términos de dos meses, ¿no es cierto? Una obra importante por el significado que tiene en la residencia. Sí, para la residencia es un avance muy bueno porque había departamentos que estaban muy rotos y para nuestro departamento también es un progreso muy bueno porque una obra semejante nunca fue estipulada para nuestro departamento. Sí presentamos un proyecto que fue evaluado por la coordinación técnica y bueno, de ahí empezamos a hacer la obra. Creo que llegamos a buen puerto con lo que hemos pactado, con uno pensaba que se los fue ahí a dos meses y medio, casi tres, lo pudimos hacer con anticipación. Ahora volvemos a entrar a una segunda etapa que es el cambio de los artefactos nuevos. Si bien se hizo en algunos lados, ahora se entra con todo el artefacto nuevo que es el calefactor y el termotanque. Y después están en el desarmado de lo que eran las casillas viejas de gas que ya quedaron obsoletas. Ahora también se pasa al derrumbe y al sacado y parquización del lugar, más el arreglo de las veredas que creemos que va a ser todo esto en la segunda etapa. Y más el armado de los artefactos que los quedaron de los primeros departamentos porque en la última etapa, cuando se entró el aparato en compra, se pudo ir haciéndolo mientras se refaccionaba el departamento. Bueno, mi función era coordinar aquí en las residencias estudiantiles lo que es el trabajo que vienen realizando los compañeros de mantenimiento a partir del 3 de julio de refacción en lo que respecta al espacio común de cocina en los 104 departamentos de acá y de las residencias. ¿Y cuál ha sido el proceso? ¿Cuál ha sido el vínculo con los estudiantes? ¿Qué han dicho los estudiantes? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad que yo hace muchos años que estoy en el área. Digamos que a los chicos los conozco como son. Y realmente fue difícil para la universidad y fue difícil también para el estudiante aceptar esta obra, estar con los compañeros albañiles, gasistas, trabajando dentro del departamento. Fue un esfuerzo muy grande también de los estudiantes, a los cuales se les agradece muchísimo. Y bueno, ellos también colaboraron para que esto avanzara. No hemos tenido mayores problemas con los chicos porque nos conocemos desde siempre. Así que bueno, les agradecemos a ellos también esta paciencia que han tenido durante todo este tiempo para que se mejore la calidad de los departamentos donde ellos están viviendo y están pasando esta etapa en la universidad.